Lecciones de la Biblia A continuación No olviden, vayan consiguiendo su manual en el Crisol con Cristo. Tres meses en donde estudiaremos todo lo referente al tema del sufrimiento, cómo encontrarlo y cómo entenderlo en Cristo Jesús. Bienvenidos. Tema para hoy, una guía para el viaje, el pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Un punto fundamental para poder entender y vivir en medio de un mundo que aunque tiene alegrías también tiene sufrimiento es el tema de la posición de Dios y su carácter. El Salmo comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando yo tengo pruebas comienzo a dudar de Dios. Y comienzo a no creer que Dios está a mi lado. Y comienzo a recibir las sugerencias satánicas de que he quedado abandonado y solo en esta lucha. Nada más lejos de la realidad. El texto de hoy dice que Jesucristo, el pastor, es el mismo hoy, ayer, mañana y por los siglos. Por eso ni las doctrinas la ha cambiado, por eso ni la ley la cambió. Tampoco cambia la esencia de lo que Él es. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios no cambia. Nosotros sí. Y no podemos confundir nuestras emociones con la realidad del problema ni con los sentimientos, porque lo que debe prevalecer es la fe. Hay muchos textos en la Biblia que nos aseguran la compañía de una guía segura para el viaje, el pastor. Y según Juan 10, 10, el pastor de las ovejas es Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 40, 11, dice que Él lleva los corderitos en los brazos y que tiene mucho cuidado con las ovejas que están recién paridas. Jeremías 23, 3 y 4, les voy a enviar pastores buenos, pastores que los cuiden. Pero también en el mismo Ezequiel dice, voy a dar duro a los pastores que dañan a la oveja perniquebrada y las asaltan porque son asalariados. En el Salmo 23, encontramos esa guía segura de que Él nunca cambia. Versículo 2, quiere llevarme a pastos delicados. No cualquier pasto, pastos delicados que hagan bien a mi nutrición espiritual. En el 23, 3 dice, voy a confortar tu alma. Quiere decir, voy a confortar tu vida, tu sistema emocional. Yo lo voy a hacer fuerte. En el 4 está la promesa de que en el valle de la sombra y de la muerte, tú no tienes por qué tener miedo. En el 23, 5 dice, cuando la tribulación termine, te voy a poner una mesa para que comamos y celebremos la victoria sobre el sufrimiento. Y en el 23, 6 dice, todos los días de mi vida estaré en su casa y Él estará conmigo. La gran promesa de hoy para que comencemos estos tres meses de aprendizaje del sufrimiento es la base de todas las relaciones. Dios es amor. Dios es bueno. Y aunque las circunstancias no lo parezcan y aunque parezca que he sido abandonado del Señor, no nos ha abandonado porque tenemos una guía segura, el Pastor Jesucristo. Oremos. Padre bueno, muchas gracias por el Pastor, porque es Jesús y Él nunca nos falla ni nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.